Hola, soy el Oficial Gordillo y quiero mandarle un saludo grande a todos los salteños y en especial para la Gaceta de Salta y dedicarle estos tres chistes. Mamá, mamá, ¿por qué estamos empujando el auto al precipicio? Cállate que se va a despertar tu papá. Eh, disculpa, ¿a vos te afectó mucho vivir en el costo de la ruta? Y el más mejor de todo, hola, sí, con la casa de Luis Miguel, ¿cómo dice? Me encantado. Bueno, le mando un saludo grande a todos los salteños y lo esperamos este sábado 29 a las 23.45 en el Teatro del Huerto. No se lo pierdan, Gomerín.